Yo te conocí al son de la cumbia Y me enamoré al son de la cumbia Morena linda, te quiero con tu cariño, me muero Morena linda, te quiero con tu cariño, me muero El perrón de la cumbia Vamos y caballeros, estamos de regreso hoy para La Habana que nos acompaña, bienvenidos Quiero un besito de tu boca y sentir la miel de tus labios Quiero un besito de tu boca para tenerte conmigo Ya estamos de ese lado, sí señor Y que siempre me recuerde Corra la voz, vamos a iniciar labores hoy en este bonito programa A través de la organización de Ixtobaniaca para toda La Habana que nos acompaña Ya presente el famoso Richard, la CMS Todos los caguamos, Zacatlán, Puebla, sí señor Noche la banda, Texcoco Ya llegó la banda de Guerrero, corre a la voz Y sacado los caguamos, Junior Santanita la Bella, sí señor, corre a la voz Boom, 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 yeah Ya llegaron los payasos 13, papá Corra la voz, estamos a punto de iniciar labores hoy La Chalabana de Ixtobaniaca Yo te conocí Al son de la cumbia Estamos enamorados Y me enamoré Corra la voz, corre la voz, corre la voz Son de la cumbia De aquí vamos a iniciar Morena linda Ya llegó la banda de 16 Todos los chuviles Morena linda Te quiero con tu cariño Me muero Quiero un besito de tu boca Y sentir la miel de tus labios Quiero un besito de tu boca Quiero un sabor a Cateco Vamos y caballeros Antes que nada vamos a mandarles saludos A toda la banda que nos acompaña Ya llegaron los payasos 13, señores De allá, de allá, de Carolina Dice para todos los chumiles Dieciséis Adictomaniacos Amor, Tamor Chirra, Jerry Fabián Parativo Fantasía Tocha, la banda ya presente Vamos y caballeros Vamos a iniciar con este bonito programa Hoy para saludar a la banda que nos acompaña Aquí iniciamos Vamos a iniciar labores Corra la voz Ya llegó la famosa Monse Ahí va la familia Sendejas Ahora ¡Pum, Pum, 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 Pum Are Andale, aquí iniciamos Ya llegaron todos los humiles Todos los humiles Todos los humiles, dieciséis Nocha la banda, guerrero Andale, papá, que aquí iniciamos Todos los humiles, la banda de guerrero ese Ya llegó el famoso Jango Un caballero, esa triste O la dama acaba de llegar Dice ese famoso Richa que acaba de llegar Daba la malita CBS Aguamos, Zacatlán, Puebla Ya llegó mucha la banda Dice para los Aguamos, la malita CBS Mucha la banda, Zacatlán, Puebla Y llegó papá Que bailen todas las luces ¿A dónde que llegó papá? Un caballero, un caballero, un caballero Que sientan la candela Al ritmo de los tambores Es la voz de los choclotes, la banda del caballo Es una tequita Ya llegó el famoso Jango Vamos a bailar aquí, iniciamos Saludos a la familia Díaz Sonido, sonido latin brother Oye, la banda ya presente Si se ve Sonido, sonido, sonido Oye, que sabroso, aquí dichamos Amor, amor La voz Concha la banda de Cuenzo Mayor ¿Cómo se llama? Cayetano, los vatos locos Junio, raza loca José Kiko Miki para Mufi Dice para Ronda, Casper, lágrimas Concha la raza loca, ya presente Casper Oye, que iniciamos, vive la cumbia Viva la danza, somos los chubiles Y que tranza Ya llegó la dieciséis Concha la banda, guerrero, papi, chulo Sí señor, chubilotes dieciséis Directamente desde Alcatrán, de Osorio, Puebla Saludos desde Puebla para Jenny Guzmán Concha la banda ya presente, dice Siempre por siempre Sonido, bendito, ese HR CMS, acabamos de culpar Toc, toc, toc Toc, toc, toc Ya hizo, bendito Baila, sonridero, llegó, papi Maldita dieciséis Contigo, bendito, gracias Toc, 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 toc Llegó, papi A todos los chubiles Si me queden Todas las luces Las harinas, las chingonas Bailadores que den la pista Aunque sientan la candela Al ritmo de los sá Dice para Ronda, Desolido, Populoso Estaba la gente a Nueva York Con las de guitarra Soltar Ya llegó la familia Reyes Cuenta, daña Samocha para el famoso Ronaldo Oye, ¿quién se va? Sí, señor. Toma la familia, dando ya en Las Vegas. Dice, para la banda de Las Vegas Ramírez. Concha la banda Veracruz, dice, para sonido Latin Brother y sonido Fantasma. La banda que nos acompaña, saludos a Nueva York para toda la familia catalana que nos acompaña. Saludos a ese benigno para la familia Sendeja, puro chumilote, 16, sí, señor. Chavos, salvos y caballeros, recuerden que estamos calentando motores. Hoy para la banda que nos acompaña, para la gente que está con nosotros hoy a través del Facebook. Sí, señor. Salvos y caballeros, hoy para el señor del procesador, ya llegó mi alma. Saludos para Jorge y el famoso Sibogreña, Sazatlisco de las Flores. Doncha la banda ya presente, sí, señor. Doncha la banda ya presente, sí, señor. Vamos a continuar con más música, vamos y caballeros. Esa noche para la saudera La Habana que nos acompaña, dice para la maldita 16. La llegó La Habana de Sabana, San Buenaventura, Chihuahua, sí señor. Vamos y caballeros, este tema que viene a continuación se lo vamos a dedicar a todos esos cabrones enamorados, a La Habana que hoy nos acompaña. Escucha, un tema bonito y sabroso para Tocha La Habana enamorada. Porque estamos cerrando el mes del amor, sí señor. Esa noche los enamorados, sí señor. Escucha. Vamos a bailar besos de Cristian. Dice, ponme la cubia de Busco Un Amor, sincero para Calle, Gol, Chihuahua, 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 Chihuahua. Dice, puedes ponerte la de Soy de Puebla, el soñador para Richa. Todas las EBS, Caguabos, Puebla. Sacatrán de las manzanas. Vamos a bailarse. Y cual amor, si hace tiempo que lo nuestro. Ya llegó la organización Adicto Patiega. Pero el viento. Todos los adictos al inglés. Inglés, inglés. Quiero decir, que no vuelvas a mí. Vamos a bailar. Tus besos son de Cristian. Qué rico para ti, que son de la cumbia. Dice, ponme el tema de Te Vas Conido, Te Vas Conido. Vamos a bailar. Todos los enamorados para la familia Sendejas. Descarguemos lo que no cuidaremos. Ven comienza algo nuevo. Se llama Besos de Cristian. Tus besos son y ya están. Dice que suene con procesador. Pane la canta. Abrazón como un recorto. Jodio, Raza, Loca, Poño, Totem. Al famoso sonido de Digno, Chester, Gilo, Casper. Ronda, Boobies, Capper, Duño, Chiripa. Ya llegó Casper, Tlapa, Guerrero. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Una raza loca, sí señor Borros, cáncer, detalloso, famoso, ira Cachorros, papi, chubis, urnos, gafios Dice Pante, mirálo, cobráselo, con la cubia del trenercito Llegó el famoso, ira Todos los borros, cáncer, detalloso Oye, aquí, diciamos Y cual amor Tan, tan, tan Tan sonido benigno Es el Caguabo CBS, el Caguabo siempre benigno, gracias Siempre con el sello perrón Tan, tan, tan Tan sonido benigno Te voy a insistir Siempre contigo benigno, lo dice el famoso chilote El pollo para Leandro y el Jorge Toda la familia Padua Que ha llegado el famoso Chibongreyes La banda de la disco Puebla No busques que arreglemos lo que no cuidaremos Ven, comienza algo nuevo Oye, ¿qué sabor se llama Besos de Cristal? Los besos son de cristal Ya llegó la banda de Xochitl el sabor Esa noche el gordito, sí señor ¡Qué chabroche! Ya llegó la banda gordibuena Dice, compózame con la de los cepos Te fallé dedicado para mí A chingar Esa noche para la banda que nos acompaña Damos y caballeros La verdad Es un gusto, es un placer Caciano Gas Va a estar con todos ustedes Y señor Fono Musical Seguimos Esa noche para la banda que está con nosotros Dice para Toda la familia Cendejitas Ya nos acompaña la famosa Monse Dice para el nace y los hermanos Estrada Ya llegó el famoso Adam La noche la banda presente contigo Uniquito, gracias Vamos a complacer a la banda señores Para toda la gente que está con nosotros Vamos a ponerles algo de la música de Puebla Para toda la banda que está con nosotros Algo para enamorados Mal correspondidos Algo así como para infieles Sí señor Algo de la música del grupazo Los cepos para la banda que nos acompaña Escucha Vamos a bailar la música que está de boda En toda la ciudad de México Señores Y la ciudad de New York Escucha Oye que sabor Casper Te vas con él o te vas con mi hijo Bumbia Bumbia Esa noche para el nace y los hermanos Estrada Ya llegó el famoso Adam Bumbia Vamos a bailar la música que está de boda Vamos a bailar la música que está de boda Dice para Sacramento Dice para Sacramento y Eleanto Ya llegó Jorge Padua La banda de Francisco Toda la familia Fernández Saludos para los Infieles de corazón Desde Zabaleta Boica Alex Alex Escudero Para Antiocha Bumbia Vamos a bailar la música que está de boda Vamos a bailar la música que está de boda Vamos a bailar la música que está de boda Saludos para Ángel León Sonido Yulisar San Brooklyn New York La isla encantadora llena de casarrubia 100% Chicas Yulisar Noche la banda ya presente Noche la banda ya presente Noche la banda ya presente Noche con las chicas Yulisar Noche la banda New York Dice para Elena Pérez Te vas con él o te vas conmigo Esa no Dime tú Cómo me siento Estas noches saludos para el sonido llamativo Vamos a las chicas llamativas para Emily Flores Yane Pérez Yane Femenito Yasmín Plata Chicas llamativas Todas las chiquitas que achan guau Si te vas ya vete ya Todas las bandas de Puebla Te escuto La J.C. Confetti CMS Jaguamos Ya llegaron los quesos locos Richard La Nilla de Negro Jaguamos Vamos visejados los jaguamos Pero Sacatlán Puebla Se ve con el sello perrón Sonido benigno Sonido benigno Es el agente de Jutlahuac Ale Guerrero Toda la familia Reyes Veracruz lindo Saludo a la familia Díaz Landa Sonido fantástico Todos los fantasteros Pan, 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 pan Y se llegó el marquetero de New York Otra la banda de Nueva York Pasadoche para Mariel Domínguez Con todas sus lotas 18 horas Sonido benigno Agüevo y más, agüevo Simón que es Cumbia Y se entrecállense, avenidas Sonido benigno Dando la bienvenida Toda la gran familia El gol badito piturri Sí, señor La Habana de Puebla La Habana de Guerrero Allá en Xochitl Para el famoso piturri Allá en Cuiso de Mallor Para toda la gran familia mexicana Que nos acompaña Saludos para el señor Diablo Yuli Star Para Elena Pérez Balbuenas a la isla Rocha Lavana Que nos acompaña La verdad es un gusto Es un placer Casi un orgasmo Estar con todos ustedes Para la banda Fantasmera Fan, 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 fan Fantasmo Vamos y caballeros Seguimos con más música Hoy para saludar A la chica Yuli Star Que nos acompaña Ay, ay, ay Mamá Mamá Ya llegó la organización Leyendas Latina La 502 La presente desde Brugui Llegamos para convivir No para competir Para Tocha Lavada La presente Saludos para ese Ciboyorio y Leandro Para el famoso Si, momento Hasta coronado Saludos para las budas De la libertad Lo dice el Cibogreñas Hoy con tu sello Perron Casper Tan, 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 tan Soy amigo benigno Vamos a continuar con más música Vamos a ponerles un tema bonito, sabroso Es un tema que como de gusta Mi señor esposa Cuando ella escucha este tema Se pone a bailar parada de manos Si señor Escucha Vamos sí caballeros Con ese tema La señora del Casper Se pone a bailar parada de manos Si señor Vamos a bailar lo que dice mi mujer Oye Ya llegó la familia Sendejas Oye lo que le contesto Concha Lavada Las Vigas Serramírez Dice Rolando Reyes Ya llegó papá Inalcanzable Soy fantasma La beba Esa noche El famoso Gasparida Levenido Toda la mano Fantasfera Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo acoye yo Vamos a verla Dice buenas noches Saludo Miguel Ángel Y Jorge Luis Toda la familia Flores Oye lo que dice mi mujer Esa noche la banda Luquihuepa Con la voz a la de ella dice la familia Rayase Oye lo que dice mi mujer Oye lo que dice mi mujer Oye lo que dice mi mujer Toda la mano Fantasfera Oye lo que dice mi mujer Ya llegó la fantasmanía Islargo Toluca Toddy Fantasma Sesi Fantasfera Daniel Fresa Depensela Directamente de Alcatlán de Osorio Puebla Oye lo que dice mi mujer Oye lo que dice mi mujer Que da rico dice Oye lo que dice No somos de aquí No somos de allá Los pequeños traviesos Nos venimos a reportar Dice para viejongus Pequeña Berito Maripollo Ya llegó el pello Todos los que faltaron Hoy con el sello perro Son 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 Sonido benigno Esa noche reyes fantasmeros Juanila Sánchez Tony Fantasma Ya llegó el famoso Gasparín Siempre con la ley poderosa Son 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 Sonido benigno Sabor del gimnasio Toda la banda Santa María Para Leandro Sacramento Jorge Padua Hasta Santa Son 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 Sonido benigno Oye que sabor Vete escribidales Dice para mi novio Mari Bravo Escuchado desde México Distrito Federal Para mandar el burro Te amo El burro se mandó 100% benigno Mami Más a huevo Ya llegó el famoso Buena Dice para Todas las chicas Judy Sar Puebla Ocho locos Vete Criminales Criminales Tony Fantasma Chicos Plus Ocho labero Chicago Illinois Cumbia La banda ya presente señores Llegaron los reyes de la mona Sí señor, la banda de Puebla La banda que nos acompaña hoy Hoy para su hora de especial señores A la banda que le gusta la música del Belú Mis amores Dice compláceme con la del ángel del amor Ya estás, esos caguapos, la CMS La banda de... Toda la banda de Caguamera Zacatlán, Puebla, Texcoco Vamos y caballeros Hoy continuamos con más música Dice Los Morros La K78, famoso Y Recachorro, Papi Yume, Parazurdo, Garfio Y hay un famoso temerario Compláceme con la de... El trencito famoso Hoy rato, la banda que nos acompaña Vamos y caballeros Vamos con un tema sabroso Sabor a Colombia Para toda la banda que nos acompaña Vamos a ponerles una bonita gaita Sabor al ritmo y el sabor de Colombia Escucha Esa noche para todos los caguamos Zacatlán, hasta Texcoco Y la banda que nos acompaña Ese tema se llama La gaita de la gente 007 Vamos a ponerle sabor con sabor a Colombia Vamos a ponerle sabor con sabor a Colombia Dice para Richard a CBS Todos los caguamos Siempre con siempre Sonido benigno Gracias Oye que sabores Toda la fantasmanía presente Tony Fantasma Todos los elegidos Ya llegó la banda de Hidalgo De por vida benigno Gracias Oye que bonita gaita Directamente de la Catalan de Osorio Puebla Ya llegaron mis chamacos Los borros de la K-78 Esa noche para el famoso Irre y el cachorro Papi, Julio, el surdo y el Gabriel Todos los borros de la K-78 ¡Echalo! ¡Echalo! Dice como siempre Benigno y Fantasma Dígame a Tony Fantasma Simón que es Ándale para los caguamos ¡Qué bonito tema, sí señor! ¡Huba! Venga sabroso Dice para la banda de Abusó Puebla Toda la gracia me cerra Dice para el sonido El ritmo es ¡Abozón! ¡Huba! Escucha como suena Viejo payaso ¡Huba! 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 Adán de esperar A voltear Yulizar ¡Mua! ¡Huba! ¡Huba! Sonido benigno ¡Vamos a bailarse! ¡A dos acompañan Fabián Incorregibles! ¡A dos incorregibles en la salsa hoy! ¡Tambor, tambor, la voz! La gaita cero 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 siete La gaita cero 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 siete ¡Esta organización la discompanieca! ¡A dos adictos a la inglés! ¡No bailo, me muero! ¡A llegó la banda de un sonido! ¡A dos siete! ¡Esta noche para mis dos pequeños! ¡Para Emanuel y Richard Rudd de Richard! ¡La CBS que vamos a cantar en las manzanas! ¡Es el famoso Diablo Benítez Fabuloso! ¡La banda presente! ¡A gente sonido a Juli Zarr! ¡Todos los famosos elegidos Aracel y Miguel! ¡Colombianos son y fantasma! ¡La banda de Hidalgo! ¡De por vida Benigno, gracias! ¡Son, son, son! ¡Sonido Benigno! ¡Los aduchos saludos para la banda de los chinitos! ¡Que nos escuchan en Querétaro! ¡Ya llegó el famoso Fer, la familia Flores! ¡Ándale! ¡Vamos, caballeros! ¡Soy para la gente que nos acompaña! ¡La verdad es un gusto, es un placer casi en orgasmo estar con todos ustedes! ¡Hoy para saludar a la gente de allá de Querétaro! ¡La banda que nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a continuar adelante con más música! ¡Dice, mándame un beso! ¡Otra vez! ¡Los voy a empezar a cobrar los besos, cabrones! ¡Vamos a mandarles saludos hoy a la banda que está con nosotros, amas y caballeros! ¡Especial para... Inalcanzable Sony Fantasma, la banda que nos acompaña hoy para Pancho Locos Muy Discriminales! ¡Elegido Sony Fantasma, la beba Fantasma! ¡La banda que está con nosotros hoy! ¡Vamos a mandarles saludos hoy a la banda que está con nosotros, amas y caballeros! ¡Vamos a mandarles saludos hoy a la banda que nos acompaña! ¡Hay muchos enamorados que quieren cerrar el mes, el mes del amor, así como va todo Curso y romántico! Ese tema es especial para ellos, para todos los románticos y cursis, así como el Casper... ¡Vamos a bailar, señores! ¡La música de Puebla! ¡El tema se llama, se titula... ¡El ángel! ¡El ángel del amor! Vamos a bailar Esa no Bumbia Ya llegó el viejo lesbiano Toda la banda Oye, qué sabor Aquí iniciamos Bumbia Tú llorando Por amor Esa es para ayudar En tu carita El sufrimiento El dolor Ojos cristalinos Bumbia Te pregunto si todo está bien Dice saludos para el señor del procesador Me dice llorando Guillén y el Rosario le hacen fe Por ella Esa no Ya llegaron chicas yulis Están llorando por él Y yo por ella Y yo por ella Directamente en el Catrán de Osorio Puebla Dice para Ronaldo Reyes Todos los dos Ancha la banda guerrero Siempre por siempre Venimos Busca de amor Ya llegó la banda Te escogimos Vamos a roncha Todos los que guapos Sí señor Yo por él Y yo por ella Esa noche la cago a manía No confundidos en el amor Somos olvidados Ándale se llama el ángel Dice no necesario ir a la iglesia Mucho menos al Vaticano Para decirte concepción Te amo Bambián Amor amor La banda de sol Todos los fantasmeros Se ha llegado Papá el famoso Pisturre de The Queen Fanta 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 Todos los elegidos De César Tony Fantasma La banda inalcanzable Dice para el señor De las bicharadas Ya presente Y yo por ella Esa noche para Elena Junto los dos Con familia El famoso Pisturre Ya presente La banda de Fanta Siempre presente La gente de noche En el sabor Sincero Dice elegido Tony Fantasma César Fanta 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 Dale a presa Dale Benito Fanta 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 Si mi saludo sale por 7 Caguabos Junior Te apoyaremos por siempre Somos Santanita la Bella Caguabos Junior Siempre contigo Benito Gracias Fanta 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 Venito Benito Vamos Visejando Los Caguabos Junior Por Trabajo Caguabos Junior Se te nota Ya llegó la fulosomanía El sufrimiento El dolor Tus ojos cristalinos Lloros Te pregunto Si todo Está bien Ya llegó la señora del agua bendita Felicia Esa noche para Sonido de día y pelucha Por ella Que se escuche el grito un perro Tus llorando por ella Toda la fabulosa manita Esa no Sonido Benito Sincero Dice Reyes Fantaspero Gorilla Sánchez Son y Fantasma La pego fantasma El famoso casparino Bendito Bendito De corazón Corpo Y 12 Más de Amadracho Caso Somos olvidados El ángel del amor Más de 97 Más de Más de Más de Más de Más de 97 ¿A dónde vamos a hablar dice El ángel del amor que bonito son a los cueros ya llegó la banda Fante Trina Tony Fantasma Esa no llevar a ser Chicago y el Los los malditos travieso 2006 del Choro Campos Barrio Jujile Pánico Chilolín Chabuco Costito Cruzito Júrro Todos los crucitos hoy Sonido peligro Guerrero, mi estado, México, mi país Sonido peligro, siempre te vamos a seguir Dicen Pizurri, La Habana, Guerrero Juntos los dos Toda la gran familia mexicana Busca de amor Busca de amor Sincero amor Oye, ¿qué sabor dices? Tú lloras no por Nos reportamos por una razón Porque somos sonido venido del corazón Todas las semes de Caguabo Richa Richa, Lundin, Emanuel y Marza, Cancá, Puebla Todos los caguamos presente hoy Somos el valle del Chalco 100% Hoy conmigo Sonido peligro Siempre el sello perrón Somos y seremos sus mero padrón de extraviento 106 Me lloro campo Pático, Chilin, Chabuco La quinta de Bechor Campos Lluvia de Fantasme Oye, ¿qué se va? Dice la Fantasme De por vida Benito Yuli Star Y fabuloso Simón ¿Qué es? Vamos y caballeros Soy para la banda que nos acompaña La verdad Es un gusto Es un placer Canción Orgasmo Estar con todos Os seres ¿Cuándo estamos llegados? Vamos y caballeros Música Música Vamos a continuar con más música, dice llegó el viejo lesbiano Música Llegó volucidades, destroyer, San Vicente, Chicoloapan, sí señor Nocha la banda presente hoy Música Música Te hizo sufrir, sí señor Para todos los enamorados Mal correspondidos Para todos los cabrones que tienen una ex Así como Luchito Música Con ese tema la banda borracha se puede llorar Música 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 Que lástima me das atrevida Juntia para mi tierra No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Vamos, sí, caballeros, vamos a cambiar un poquito de ritmo Hoy para saludar a la banda que nos acompaña, sí, señor Dice, para la banda de... Allá de Huamuchitlán, dice Uno, dos y tres, Diabólicos del Sabor, otra vez Pequeño Mar Ese tema se lo vamos a dedicar A la banda que le gusta buena música Sí, señor, escucha Vamos a bailar, señores, la música La música, el sabor del Perú, de mis amores Hoy para toda la banda que está con nosotros Es un tema bonito, sabroso, sí, señor, escucha Donde, donde chingados es el amor Quiero hablarte, deplejarte en tus ojos Y contarte mis cosas Que me digan las tuyas Ándale, sabroso, más felicidad Y que aún me quiero Ya llegaron los reyes elegidos, pantolocos Todas las metas criminales Son mis fantasmas, esas y fantasmeras Y dentro de nosotros Esa noche para Tania La Fresa ¿Dónde está el amor? ¿Cómo se llama? ¿Dónde sé que eres tú? Son, 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 son Sonido benigno Su vida Dice que se escuche la matracoca Ya llegaron los traviesos de Pechoro Campo Esa noche para Ginolí El pánico de todos los traviesotes de corazón 106, 43, 39 y las 207 Por los traviesos Su vida ¿Cómo se llama Casper? ¡Qué bonito tema, dice! Contra viento y mare Ya llegaron los latibrodes en Agustín Tlaxco Todos los fantasmeros de corazón A veces quiero hablarte Reflejarme en tus ojos Y contarte mis cosas Que me digan las tuyas Dice 70, 80, 90 Sentir que aún me quieres Saber que aún Al llegar a tus padres Trabesote, nadie nos revienta esta noche Todos los traviesos de la 106, 42 Para el chinolín y el pánico ¿Dónde está el amor? ¿Cómo se llama Casper? ¿Dónde sé que tú? Dice, confésame con la actriz La despedida del estilo del sabor de medito Esa noche mi compadre Discoteca Bajó en discoteca De la que danse se debe la otra vez Y sigue La vida nos arrastra La vida nos arrastra Ya llegó la chica de los ojos bonitos para griser La vida nos arrastra ¡Oye qué sabroso dice! Esa noche la chica La vida nos arrastra Ya llegó la chica de los ojos bonitos Oye, Casper dice, con la voz de Ardiga llegaron los padres Vamos a la visión de seis de la cuarenta y dos Para Chinovina y la gente de Mechoro Capo Oye, qué sabor del Perú de mis amores Contra viento y mareguina, aquí está Se acompaña mi compadre, señores Android Discotec Don Chalabana presente, siempre contigo, Benito, gracias Son, 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 son 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 Son, son, son A veces quiero hablarte, reflejarme en tus ojos Y contarte mis cosas, que me digan las tuyas Sentir que aún me quieres, saber que aún te quiero Que no es Qué bonito es ese ojo, Griselda Muy dentro de nosotros Qué bonito es ese ojo ¿Dónde está el amor? Y su organización travieso se fechó en Ocampo para Beser Todo el barrio conquila para La vida Andrés Bravo, sí señor Andrés Bravo, sí señor El que sabe, que sabe El que sabe, sabe Y es que, y es Es un amor Nos arrastra Esa noche para el polto y el tambor, tambor Todos los borrachos en Ocampo para el polto y el tambor Todos los borrachos del norte, en vez Y sigue Oye que se va el tema, dice Ha llegado la banda presente Noche a la banda de Puebla Vamos a ir caballeros Se quedó el temita sabroso Hoy para toda la banda que nos acompaña La verdad Es un gusto, es un placer Casi en orgasmo Estar con todos ustedes Dice Para los traviesotes De Melchorio El Campo Todos los traviesotes Ahí está Para el chidolín Toda la mamá de Ortega Ándale carajo Vamos a caballeros Seguimos con un fondito musical Vamos a ponerles Un tema sabroso Para todos los caguamos Que hoy nos acompañan Mambo Mambo Vamos a ir caballeros Continuamos con más música Hoy para toda la banda Que nos acompaña Para mis chamacos La CMS Todos los caguamos Vamos a ponerles Un tema bonito Sabroso Señores Al ritmo de la cumbia Para toda la gente Que nos acompaña Hoy Vamos a recordar La música Señores Del ayer Con el sonido Del presente Si señor Cumbia Vamos a ver La cumbia Ya regresó Y se llevó La banda Del baile De Chalco Esta noche Para Andrés Bravo Oye que sabor Cumbia Chalula Y se llegaron Todos sus padres Salizotes De la Banda De Pechoro Campo Esta noche Para Chilo En el pánico Todos los traviesos Allá de Guerrero Inalcanzables Todas las fantasmas Sexes Fantasferas Tati Apresa Sonido Fantasma Dice La banda De Hidalgo Toluca La presente Si señor Dice Que se Escucha El grito De guerra Todos los Tra 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 Taviesos Tra Taviesos Canacos Taviesos Don Chalabana, traviesos, traviesotes, 106 de Mechero Campo, vamos a velar cubia, chanula, sí, señor. Esa noche, traviesos, Mechero Campo, este es el famoso chivo pánico, Chilolín, Chabuco, 106. Don Chalabana, presente, gracias por la rolita, Richard C.B.S. Caguavos, Don Chalabana, Zacatlán, Puebla. Dice verde, blanco y rojo, son los colores de mi rosario, esa noche estoy representando a todo mi barrio, toda la gran familia mexicana. Ya llegó, Chichurris. Contra la gran familia mexicana. Llegó el famoso piturri, la banda azul tiene sabor. Qué bonito tema, sí, señor. Siempre conveniendo a los elegidos fantasma. Desde Hidalgo. Don Dí Fantasma, Araceli, chicos, plus Chicago y Royce. Una lluvia de fantasmazos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie nos va a separar ¡Suscríbete al canal! 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 Para Richard Hacemes de Puebla La presencia de los Caguamos Junior Santanita la Bella y el famoso Rocker Ahí llegó mi chamaco El Villa Dice que suena la matraca para todos los traviesos Deventero Campo para Tidolín Pánico y el Chivo Spocky y el famoso Chamuco Barrio de Coquilla Todas las malitas 106, 42, 39 Ya aprendieron a contar a estos mayas Todas las 106, todas las 200 de la TV es Los Chavacos Los Traviesos Dice mi carnalito el 0470 ¿Qué hubo? Esta noche para el gordito Ese tema me lo pidió mi carnalito Este, este, ¿cómo se llama? Este, Android Discoteque Pero pienso que era el tema No era ese, pero pues el dijo Ponte la triste despedida Y yo se la puse Para Android Discoteque Cardenalito Este, creo que es el uno de tu tema ¿Verdad, güey? Pero pues bueno Es que para la otra dimigra Ponme el tema con estos güeyes ¿Verdad? Para mi carnalito Android Discoteque La banda que nos acompaña Tú sí sabes, soy chico Para Andrés Bravo La banda que nos acompaña Sí, señor Sí, señor Ese tema se lo vamos a dedicar A la banda que nos acompaña La banda Llambera de Corazón Sí, señor No tenemos llambayazos, ¿verdad, Casper o sí? Sí, si no te ponemos Vamos a bailar, señores Ese tema que seguíamos Se titula Para la banda Llambera Escucha que tema perrón Hoy para todos los fantasmeros de Corazón Que nos acompaña Para Inalcanzables Son y Fantasma La banda de Toluca Hidalgo Hoy con nosotros Sí, señor Escucha Cumbia Vamos a bailar hoy Cumbia llamada Saludito 16 separa El carnalito 70 y el 04 Cambocito fabuloso Chirra Fabián Para que me respete Son, son, son Sonido benigno Dice saludos para el amor de mi vida Dice saludos para el amor de mi vida Concha la banda de Guanajuato No llamaré Es saludos No llamaré Negro mix Repica duro este tambor Miren los sabores Dice Concha la banda Bukki de Bailor Sube el papel Dice Son, son, son Sonido benigno Oye, Juanito Dice Ya llegó la banda Guerrero para Noche la banda Sonido La familia Basurco Dice Parángelo La banda Que nos acompaña Ya llegaron los meros, meros, chingones y cabrones Esos traviesotes 106, 42, 39 Concha la banda La gente Perro Seguero Paddy Conchideli Chamuco Chivo Pachu Negro Toca Sustam Dice Para Kike Cruzito Cheser Zorrillo Aquí presente Siempre contigo Ella de whisky Pa' brindar Para que me No respetan Sonido benigno Sonido benigno Dice Porque soy Sonido benigno De corazón Ando mi saludo Con procesador Llamo Llama Ya llegó la CBS Capuabo Sacatlán Pueblo Famoso Richard Este tambor Peticazo Perro Sonido benigno Llamao Llamao Qué bonito tema Sí señor De picadura El tambor Dice que suena La matraja Tra Tra Atraviesos Es Si Poque Y es Todo la TV Es Sus padres Chubiles Chubilotes Hasta Tlapa Guerrero Siempre Primero Ya llegó el famoso Güire Dice con la voz Yardilla Ya llegó la banda Lo que guapa Directamente De Acatrán De Osorio Puebla Llamao Llamae Llamao Llamae Llamae Negro Mix Repica Duro Ese tambor Llamao Oye Sufrir Sufrir Sus meros Padrotes Oye Taviesotes Ciertos Ahí se acaban De llegar Pati Cochino De un Chabu Cochino Chivo Champollín Chique Cruzito Chote Sorrido La balota Mechero Campo Son Son Sonido Benigno Oye Juanito Oye Sonido Benigno Robotados Esas mejores Sebas Questa Para el 04 Y el 70 Campo Luzo Caspers Quiero Fabián Canterbordito Ocha La banda Purple Nueva York Son 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 Oye, ¿qué sabor dice para el gordito? La limosina oficial de los sonidos en el mejor Dicen, pensaron que ni íbamos a venir Ya se la pelaron porque estamos aquí Puros malditos traviesotes, chamucos, malditos, padrecitos Zorrillo, conejo, chino, y siempre Rifado Sonido de negra que te respete Para que te respete Y se llamó Marazo de corazón A la pista de la mano hay que aguantar Llamao, llamae Llamao, llamae Negro Mix repica duro ese tambor Llamao, llamae Llamao, llamae Negro Mix repica duro ese tambor H.K.C.B.A.D.C. Oca Dizachón, traviesote, la banda Mechero Campo Saludos para los más muy gran familia mexicana Y dicho, los payasos, teper Chiquen fríos, rebeldes de San Juan Yanquis Batlaco, ya presente Ya llegó la gran familia mexicana Sí señor, para la banda que nos acompaña hoy Noche, la banda presente, damas y caballeros Dice, para la gente que está con nosotros La verdad, es un gusto, es un placer Casi un pinche orgasmo Estar con todos ustedes Vamos a ponerles un fondito musical hoy Para saludar a la banda que está con nosotros Para la gente de sonido ¡Buenos, bravo y leo! ¡Buenos, bravo y leo! Sonido Benigno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.